El segundo eje de esta administración ha sido impulsar un México próspero y eso significa tener un México que esté creciendo. Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando. Y las cifras hablan por sí mismas. Gracias por ver el video.